El Señor se bendiga al pueblo del Señor, cuantos alabar a su nombre, denle un aplauso al Eterno porque es bueno, porque para así es la solución del pueblo. ¡Gracias! En esta mañana damos la bienvenida a todos los hermanos, muy en especial, a todos los hermanos y a los que nos visitan, pero muy en especial a dos amigos míos. Amén. A dos personas que conocí y que nos están visitando en esta mañana y para mí es un honor tenerles aquí a nuestros médicos. Amén. Andan con nuestra hermana, chilenos, y los vengan a chavar de pie. Y yo quiero que la iglesia diera un aplauso. Ven con un caballero y le digan, amén, le den la mano. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy no se goza, ¿sabes? Porque están sus hijos aquí en la casa del Señor. Yo les conocí hoy, amén, y yo no sé si a usted le pasa lo mismo, ¿no? Yo tengo un estilo, una forma, hay personas que son un poquito más, ¿cómo está? No, no, yo no, yo le doy abrazo. Amén. Y no cobro. Y lo doy de corazón. Amén. No, yo no doy abrazo por complacer, ni para que, no. Cuando le doy un abrazo, lo hago en el nombre del Señor, primeramente, porque Dios los hizo a ellos y a mí también. Porque yo no tenía, yo no tenía, amén, la vida que viví no era agradable, ni a ellos tampoco, y yo tuve misericordia de mí, tuve misericordia de él. Dios no hace excepción de personas. Si yo no hace excepción de personas, tienes un monotro para hacer la señal de personas. Amén. Hay gente que anda con el grupo A, con el grupo B, no, no me gusta ese. Si no te gusta, ponerte pa' viejo. Porque aquí está la iglesia del Señor. Y aunque una persona sea o no sea cristiana, sigue siendo, amén, la creación de Dios. Amén. Porque Dios los hizo y no nosotros, a nosotros mismos. A su nombre sea la gloria. Cuando la iglesia aprenda, amén, lo que es el verdadero amor de Dios. Cuando la iglesia aprenda, que cuando vea necesitado al deambulante, al pendido, y lo salude y lo abrace, amén, y no lo mire con esa, amén, de lejos, no. Véanlo como si esa persona fuese usted misma. Por eso cuando yo oro por una persona, aunque no sea cristiana, oro como si fuera mi problema. Y yo oro delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo ayude y lo bendiga, para que cuando me toque a mí, como dice Pablo, amén, no sea que después sea yo. Entonces Dios tenga también misericordia de mí. ¿Cuántas palabras del Señor? Siéntase en sus brazos, ¿sabes? Amén. Mis dos ayudantes. ¿Sabes? Mis dos ayudantes. Uno va a llevar la púlula y otro va a la bala. A su nombre sea la gloria. Gloria sea el Señor. Amén. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia, entienda, amén, que Dios está buscando que la iglesia en reina armonía por Dios. Mire, yo estaba oyendo la noticia ayer y yo, últimamente no estoy oyendo la noticia. Porque ya lo que es la monta fiscal, la ceniza me tiene la tienda. Ya yo me miro y me voy a decir, Dios mío, ceniza otra vez. Y no vemos el problema que lleva el país. Y cuando yo miraba ayer, yo no sé si ustedes vieron, que en California se agotaron todas las cosas de refugio, la gente comprando, porque piensan que viene un ataque pronto. Y lo que pasó en Virginia, yo no sé cuánto lo vieron, una manifestación triste y lamentable, donde prácticamente quien la estaba dirigiendo era el fundador del Ku Klux Klan. Estaban los blancos echando a un lado a los negros y a los hispanos. Hubieron unos cuantos muertos de que llevaron un helicóptero. Hay cientos heridos. Las cosas no se crecian también. Cuando Dios no está, las cosas andan mal. Por eso es que tenemos que permitirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. Que nos ayude, que nos bendiga. Y déjeme decirle, hermano, cuando uno ve estas cosas, uno ve, perdón, que el mundo entero está por la sangre. La gente piensa que Puerto Rico es la más que está. Si yo fui ayer a comprar agua para la iglesia, y yo digo, pero ¿dónde están las cosas malas? Y ayer era el último en la fila. Pero cuando uno ve esas cosas, uno sabe que el Señor le está a la puerta. ¿Sabes? Esto se tiene que acabar tarde o temprano. Porque Dios no miente. Él dijo, yo me voy y yo tomaré y volveré otra vez. Él tiene que volver. Pero yo digo, pero voy a cortar los días, ¿por qué? Porque si no, nadie sería salvo. Nadie. Porque como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo de los Números. En el pasado capítulo 24, verso 37, como fue en aquellos días, que la gente no tenía ni aspecto natural, ni respeto, ni valores, ni nada, así son estos días. Así mismo son. La gente no tiene en cuenta a Dios, están abandonando a Dios. Amén. Gente haciendo lo que les da la gara. Cuando yo creo, amén, que tenemos un privilegio de ser llamados los hijos de Dios. Yo voy delante de Dios, yo le digo a Dios gracias por tener misericordia de mí. Y yo siempre he querido que este lugar se respeta. Esto no es cualquier lugar. Amén. Y el que Dios le haya permitido entrar por las puertas de su templo, de su santuario, es para que usted honra el nombre del Señor. A su nombre. Vamos a buscar a Dios, vamos a amarnos nosotros, vamos a dar la diferencia, amén, que ha sido para estas cosas, blanco, negro, aquí todos somos hijos de Dios. Dios viene por su pueblo, por su iglesia, y usted y yo somos la iglesia. Yo quiero que cuando el Señor venga, donde yo esté, donde usted esté, seamos levantados juntamente con Él en las nubes, y así estar por siempre. También los bichitos Orlando. Orlando, ¿dónde de pie? ¡Apé! Orlando es un gran hermano, un ministro de buena gente. Amén, que hace tiempo él no lo veía. Sí, y me dijo, ¿de tiempo no lo veía? Y yo le dije, ya, yo le dije, ¡alga! No, yo no te lo veía. Señor, ¿por qué no la dio la puerta cuando la han caído? Y ahí salió el chinero, y salió... Yo solamente estaba leyendo la historia. Alabado sea el Señor, Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Y que estemos aquí en esta mañana, es porque a Dios le ha placido que estemos aquí, en su presencia. Bendito sea el Señor. Voy a apreciar a tomar Orlando, saludos, y luego entramos en la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a estar predicando hoy bajo el tema, el tema que hemos escogido. Amén. Yo estaba... Pues, llevé a mi esposa a un sitio, y después me senté en un supermercado, bebí un chocolatito allí, pero ella salía, y Dios habló a mi corazón. Y mientras yo esperaba, comencé a escribir lo que Dios ponía en mi corazón. Eso es lo que vamos a hablar. Amén. Eso es lo que vamos a hablar. A su nombre lo he. Orlando, un saludo por aquí. Hoy vamos a hablar sobre la dicha del perdón. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Eres para ya que grande. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Vamos a gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar aquí en su presencia, de poder compartir con nuestro amigo, hermano, de todo. Francisco Cabezudo para mí es uno de mis amigos de muchos años. Y le doy gracias a Dios porque yo no siempre vengo aquí. Es mi amigo y no siempre vengo. cuando vengo, vengo por aquí. Que no sé, nunca he sabido, pero siempre que he llegado, algo ha sucedido. Muy gracias al Señor. Mira, amado, Dios es bueno. Yo estaba esta semana en mi casa y el nombre del pastor Francisco Cabezudo no salía de mi mente, de mi cabeza. Como siempre, nosotros peleamos dos o tres veces antes de hacer las cosas y le preguntamos a Dios si es o no es lo que Él quiere que hagamos. me levanté muy temprano en la mañana y le dije al Señor y me puse a recoger el patio antes de salir. Y cuando pensaba no venir, yo creo que eso es cosa mía, Señor. Pasaba un jovencito por frente de mi casa. Yo abriendo el portón de la casa y él venía para la iglesia. Y le digo, ¿tú vienes para la iglesia? Y le dice, sí, pues espérame que yo también voy. Esta iglesia yo la amo mucho, la aprecio mucho, la quiero mucho. Y mis oraciones siempre están con ustedes, créanme. Y yo sé que el pastor tiene una palabra ya establecida y yo quiero dejarle nada más con algo que Dios me hizo sentir en el corazón. Estoy temblando, hermano, porque yo siempre creo que Dios va a ser algo tímido. Y le voy a dejar esto. Vine muy joven una vez, ¿verdad, cabecito? Vine muy joven una vez, no tenía ni credenciales, ni credenciales tenía más. Estaban en el templo viejo y yo me senté sin saber a qué venía. Y yo decía al Señor, que a veces uno siempre me saludaba cuando me veía, ese día no me saludó. Seguía hacia el altar. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Una iglesia que yo la había visto siempre en adoración, estaba un poco en silencio ese día. Y yo sé que él se lo ha contado un montón de veces. Pero ese día Dios me usó y me invitó con mi corazón para que yo dijera unas cosas que yo no sabía. De verdad que de ese día me marcó Dios la vida porque creo que Dios usa el que quiere. y yo tengo una credencial en mi cartera que dice el ministro que nunca saca. Nunca. Ni para enseñársela a nadie la tengo aquí. Porque yo entiendo que eso no hace a un ministro. Que lo que hace un ministro es la búsqueda del Señor y el temor que tenga de Dios. Y el capítulo 3 de Samuel dice que había un sumo sacerdote y había un joven que ministraba a Elí en presencia de Elí y no pasaba nada. Y dormía en el lugar santísimo donde se supone que él no estuviera. y ahí ministraba y escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba. No había visión. Ahora hay muchas iglesias pero la palabra de Dios escasea porque los que están están metiendo un tiri y jala que si yo creo esto yo creo aquello otro y nos hemos desviado de la verdadera del verdadero llamado de Dios de la verdadera visión. Es como decía el pastor junto a hacer la voluntad del Señor. Y el profeta no tenía visión pero había un joven dispuesto a tomar el rumbo de la visión y lo llamaron. Y sabe que había una ley que decía que la lámpara siempre tenía que tener aceite y siempre tenía que estar encendida. pero parece que en ese tiempo la lámpara se apagaba pero antes de que la lámpara se apagara Dios llamó a Samuel. Yo no sé qué voz tú estás oyendo si estás oyendo la voz que resuena por ahí o estás oyendo la voz del que llama. Aunque no había visión algo entendió Eli que el que lo estaba llamando era Dios. la obediencia es una cosa hermano que es tan hermosa y tan difícil de adquirir. Hacemos muchas cosas pero a veces desobedecemos al Señor en su llamado. Dios nos llama. Y si yo estoy aquí parado en este día es porque atendí la voz de Dios aquel día que me dijo ve a casa ve a la iglesia de Francisco Cabezudo un hombre que me lleva muchos años de experiencia pastoral. oye no soy el mismo el héroe de aquella época ya tengo 52 ¿sabes? oígame y ese día yo me atreví porque oígame y llévese con el corazón esto nada más más vale un minuto de obediencia que 20 años de sacrificio ¿sabes por qué? Aleluya este hombre Aleluya está aquí hoy y este templo tan hermoso está elegido aquí hoy y ¿por qué él no se ha ido? porque él fue obediente a la voz de Dios y no había que el chamaquito vio la voz de Dios y aunque la Aleluya allí no tenía visión Samuel sabía que el mandato era cuando te vuelvan llamar Dios siervo oye dime lo que quieras que te voy a obedecer sí porque a veces miramos por encima de los hombros yo era un joven ¿verdad? como dije no tenía credencial y estaba temblando pero Dios me había hablado y cuando Dios habla hay que decir lo que Dios dice esta obra va bastante aquí te llamó Dios aquí te llamó Dios y te vas cuando Dios diga y el día de tu salida Dios tendrá uno más grande para ti lo que ha tenido aquí alabado sea Dios Dios aleluya te llevará un lugar mayor alabado sea Cristo pero aleluya tendrá un Josué preparado dispuesto en este lugar dispuesto a pasar la salsa y el Guayacán dispuesto a vivir para Dios dispuesto aleluya recibir a tu amenaza pero honrando a Dios pero honrando a Dios como ha presentado yo alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios y alabado sea Dios y alabado sea Dios Gracias por haber venido al estudio de haber aceptado tu nombre. No me muero. Dios sabe lo que hace. Orlando siempre ha sido una persona que yo he respetado y estimado. Y la primera vez que Orlando vino, él en el templo allá. Y él llegó un domingo y yo iba a predicar. Y yo le dije, antes de predicar, hermano, le voy a pedir que el hermano Orlando pase y no salve. Y yo no sabía nada. Él no sabía nada. Yo me había reunido con mi esposa y mis hijos. Estaban pequeñitos. El sábado en la noche en mi casa. Bueno. Haber estado aquí no es fácil. Levantar una iglesia en aquel lugar no es fácil. Hacerle frente a la adversidad. No dejarme comprar por nadie. No vender mi integridad. ¿Ven? Y aparte de todo eso, tiene gente que le daban las espaldas a uno. Y yo le dije a mi familia, yo me voy para los Estados Unidos y lo voy a renunciar. Eso no sabía nada más. Eso fue sábado por la noche. Y recuerdo que mi hija me dijo, pero papi, es que yo amo vista hermosa. Mi hija tenía como seis o siete años. Yo amo vista hermosa. Y le decía, pero yo me voy ya. Yo me voy. Vamos. Mi familia estaba en Estados Unidos. Yo vine de allá para acá. Me regreso para allá. Y cuando vengo al culto, que Orlando está sentado en la primera, en esta área, así, ahí al frente. Y yo le dije, antes de ir al mensaje, hermano, que mi hermano Orlando pase por aquí. Y viento con lo que pasó hoy. Y nos salude y luego estaré predicando la palabra. Y Orlando dijo, yo le bendiga a todos, pero yo estoy aquí por ustedes. Estoy aquí por ti. Y me dijo, ¿y quién te ha dicho a ti que tú te puedes ir para acá? Fui yo quien te traje a ti. Yo sé que ha habido gente que quisiera que yo salga de aquí. De afuera y de adentro. Yo no me he oído porque yo obedezco la voz de Dios. Y si hay algo que yo respeto y tengo temores a Dios. Yo sé que la adversidad siempre va a venir, los enemigos siempre se van a levantar. Pero yo he aprendido a escuchar la voz de Dios. Y si hay alguien que yo no le quiero fallar, es a Dios. Por eso yo he dicho muchas veces aquí a ustedes. Yo les puedo decir a todos los sitios donde yo he trabajado. Yo les he dicho, puede ir a mi casa, a mi vecindario, y preguntarle por cabezo de Dios. Yo no soy perfecto. Pero tampoco sé ni qué hablar. Yo tengo el gran respeto a esto. Y yo no quiero fallarle a todos los que me han dado su confianza. Que yo vaya por allá. O sea que en el departamento de la familia me respetaba. En el departamento de educación, todos los maestros y estudiantes me respetaban. Porque quería que yo hiciera cosas y yo no. Perdóname, perdóname. Y ahora me tiraron un pescadito. Y me llamaron a la oficina regional. Y estaba allí la superintendente y directores. Y hemos llamado porque necesitamos hablar contigo. Y queremos que tú firmes este documento. La firma mía era importante. Yo le dije, yo lo miré así. Y sin leerle, le dije, la mente voy a decirle que yo no voy a firmar eso. Yo no voy a firmar esa cosa. Era un truete. Yo no firmé un truete. Yo creo que si Dios tuvo misericordia de mí, yo no voy a tenerle su gran destino. Yo puedo fallarle al que me llamó a este campo. A su nombre. Si hay gente que se ha levantado del enemigo, siempre se va a levantar contra mí. Y contra ustedes. Porque él no quiere la iglesia aquí ni en ningún lugar. Pero nosotros estamos llamados a obedecer la voz de Dios. A su nombre. Orlando habló de muchos años. ¿Ustedes han dicho qué? Él sabe lo que yo le dije. Esto fue quien habló a la puerta del alcalde. Yo lo leí yo aquí. Yo no lo vi, yo lo leí de aquí. Pero es un gran hombre que yo admiro, le respeto. Y aprieto con todo mi corazón. Las dos veces que he aparecido aquí, he aparecido por allí. ¿Sabes? ¿Sabes? Como apareció también, Saúl Cedeño. Y me dijo aquellas palabras. ¿Y quién te dijo que tu cuerpo no tiene? ¿Qué? ¿Qué? Yo le podría dar todos los mensajes de Venezuela, que no saben lo que está pasando aquí. De Venezuela, de Estados Unidos, de tantos sitios. Mandándome, de la Big Gloria. no es fácil llegar con gente no es fácil ¿sabes? y si yo estoy aquí porque Dios me trajo a este lugar el día que Dios me rega se acabó, no se acabó daré el espalda y me iré tristemente ¿amén? porque uno empieza a amar a la gente y después de dejarlo no es fácil ¿amén? pero yo sé que un día Dios tendrá otro propósito con mi vida lo que Él diga yo no voy a obedecer pero mientras no sea así estaré aquí le gusta a quien no le gusta y le gusta a quien le gusta ¿amén? ¿amén al Señor? den un aplauso vamos a la palabra del Señor nos ponemos de pie por favor para buscar la palabra luego estaremos orando por Wilma ¿amén? ¿amén? por Wilma Alfonso Barreto Vélez busque la palabra del Señor en el libro de los salvos capítulo 32 salvos 32 queremos felicitar a Vanessa que cumplió en ella también cumplió 15 súmele usted los otros salvos capítulo 32 versos 3 al 5 bueno yo digame en todo el mundo la lectura ¿lo tenemos ya? si el que está solado no tiene biblia por favor compártala con él lee la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y la comunión del Espíritu Santo amén gloria a Dios ¿qué es su rostro? vamos a pedirle a Dios que bendiga la palabra Dios y Padre eterno te damos gracias en este momento Dios mío estamos aquí reunidos en tu nombre esperando que tu palabra Señor venga a nuestras vidas nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida espiritual y humana Señor y que todo lo que aquí se hable en esta hora sea de bendición para el pueblo y para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús amén amén mantenga su vida abierta no permita que nadie le interrumpa su comunión con Dios este salmo nos hace reflexionar sobre la bendición de ser perdonado amén por el Señor o ser culpable por el pecado yo creo que mucha gente ha perdido el temor a Dios y cuando se pierde el temor a Dios es como perder el respeto a lo que Dios ha dicho y ha hablado amén ahora vemos aquí como en la angustia de una persona amén que en lugar de confesar su pecado lo oculta y usted no puede ocultar las cosas primero porque la Biblia dice que amén ante Dios nada es oculto Dios todo lo ve Dios todo lo sabe amén y aunque usted lo disfrace tan yo temprano la Biblia dice tu pecado te alcanzará tan yo temprano porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirado y según el Corintios 517 un versículo que todo el mundo sabe a memoria dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es en otras palabras la vieja criatura ya no forma parte de nuestra vida actual las cosas que ellos hacían como dice Colosense Pablo los Colosenses lo que antes hacían ya no lo hagan más ¿por qué? porque somos nuevas criaturas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron amén es aquí todas son hechas nuevas tenemos el privilegio de haber sido escogido de la vida de la hermandad de que niebla nos traiga la luta admirable Dios nos transforma nos cambia nos piste con su presencia y tenemos que optar eso no podemos seguir siendo la misma gente de antes yo era un pillo aleluya no hermano ya no lo que yo era antes ya no lo soy ¿por qué? porque Gala hasta 524 dice que los que son de Cristo azul han crucificado la carne con sus pasiones y deseos porque yo puedo fantasear aquí y yo puedo hacer 40 cosas aquí y allá afuera hacer otra cosa amén y ustedes pensan tremendo persona tremendo hermano tremendo esto pero cuando vamos delante de Dios nuestra vida está desnuda delante de Dios porque Dios no puede ser burlado Dios sabe quien tu eres quien soy yo a su nombre sea gloria por eso es que hay gente del pueblo que han perdido el temor a Dios el respeto a Dios el valor a las cosas de Dios y cuando se pierde el temor a Dios pasa lo que pasó a los jueces capítulo 21 verso 25 que cuando no había rey en Israel todo el mundo hacía lo que le daba la gana a su nombre sea la gloria el pecado ya no puede ser parte de nuestra vida cristiana y aun si cometemos un error abogado tenemos para el Padre a Jesucristo el justo él es fiel para perder nuestros pecados le dice que si el justo cayere fíjense no se partiera el justo cayere 7 veces 7 veces Jehová lo levantará amén porque porque confiesa su pecado salga las cosas hacia afuera no las esconde amén porque a veces creer más en el prestigio ah pero que yo soy culano es que que va a decir la gente no es lo que diga la gente la gente puede decir muchas cosas pero que piensa Dios de ti y que piensa Dios de mi eso es lo importante en esta hora a su nombre porque cuando Saúl fue destituido amén Samuel comenzó a rar con él usted tiene que ver a Samuel capítulo 16 Samuel empezó a orar por él amén porque Samuel lo amaba y lo estimaba pero Dios le dijo no llores más por él ya yo le desechaba porque había pecado había ocultado su maldad y cuando una cosa se esconde amén lo que va creando es como dicen por él una manzana que hace daña a todas las demás el pecado amén lo que va a hacer es arrastrar todo el pecado es como el que miente amén el que miente amén y sigue ahí tiene un problema porque no es mentira arrastra otra mentira y otra mentira y siguen mintiendo y entonces te conviertes en presas de tus propios amén de tu pecado y llegas el momento en que reconoces que el que te metió en el hoyo no fue nadie el que fuiste tú mismo a su nombre a su nombre y ya es hora de que las cosas de la iglesia sean serias y que hay que sentar a una gente de la iglesia a la valor porque todo esto es cuestión de pararse aquí amén y pararse allí y pararse allá y pararse allá amén para hablar y decir no hermanos nosotros no estamos dando aquí un espectáculo hay que el culto para que sea bonito para que el culto sea bonito tiene que estar en la presencia de usted el Señor si Dios no está en vano para dar a mi pueblo en vano hacemos esfuerzos en vano cantamos en vano predicamos amén porque aquí no estamos para honrar al hombre aquí estamos para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores al Autónico y Consumador de la Fe al Eterno yo soy a su nombre a su nombre gloria por eso cuando di la dicha del perdón ven la felicidad del perdón y vamos a ver el alma de un hombre que pecó muchas veces que era David ¿sabes? pero los pecados ocultos es la acción que nos lleva aleluya a fallarle a Dios eso significa los pecados ocultos le estamos fallando a Dios hay gente que para obtener cualquier cosa mienten para las planillas para viviendas para préstamos para cosas amén y la iglesia que por un bocado seco y en paz y en paz que llena de contiendas y es como le dije yo a usted una vez amén cuando vino yo estaba ahí afuera y el templo de la chica ya estaba levantando no había un centavo no había nada amén aquí había dos otros hermanos amén que como eso no daba para nada amén yo trabajaba entonces y yo ayudaba a la iglesia y yo estoy sentado ahí afuera como yo voy a levantar esto señor no hay chavo no hay dinero y llegan entonces los muchachos y me dicen pastor nos reunimos allá y aquí están dos mil pesos para la iglesia y yo le dije por donde los entrantes te los lleva por donde los traídos te los lleva porque Dios no comparte su gloria con nadie cuando Dios llama una persona al lugar Dios sabe lo que está haciendo lo que falta Dios lo sufre y si no hay nada Dios va a lamentar de los cielos y derrama la división hasta que sobra pero uno no puede comprometer la integridad de Dios amén con la integridad que uno tiene amén para beneficiarse con cosas lucrativas perversas paganas amén porque están los tempranos que van a decir esa iglesia yo puse el chamo ahí yo puse el chamo aquí no esa iglesia la levantó Dios porque cuando no había nadie y cuando estaban haciendo amén el caserío Santa Elena amén me traían cemento me traían bloques y yo le dije no 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 llévatelo vamos con los pastores para la iglesia queremos ayudar no necesito bloques ni cemento amén el que empezó la obra a su nombre gloria a su nombre porque yo le quiero a un Dios real y verdadero a un Dios que no falla amén a un Dios que hasta el día de hoy ha sido la bendición de nuestras vidas sea Dios glorificado por eso amén nuestra relación con Dios se rompe cuando se ponen a pecar y lo ocultan y no los confiesan yo lo hablé no pero tienes que tomar en serio estas cosas porque el problema es amén que tú pecas y piensas que nadie lo sabe nada más que tú amén mire hermano hay mucha gente por ahí que no son chotas pero facilitan información primero que Dios lo sabe segundo está el pecado y está la apariencia del pecado a su nombre sea la gloria por eso ustedes ven que yo siempre ando mirando para todos lados porque donde quieran uno se mete yo para el mundo yo porque saben que yo soy pastor por eso cuando yo subiendo las escanarias de la escuela amén que aquella jovencita de cuantos horas me dice mister le puedo hacer una pregunta y le dije dime pero en serio si dime usted es pastor porque yo en la escuela no sé que era pastor yo le dije a ustedes muchas veces amén que la mejor forma de enseñar la palabra no es predicándola es viviéndola es como tú vives porque lo que tú dices no me deja ver lo que tú eres en muchas ocasiones a su nombre y yo miré para todos lados y le dije ¿por qué tú me haces esa pregunta? y yo me digo porque usted tiene cara de pastor y yo miré así y le dije si soy pastor ¿por qué? ahhh si yo hubiese hecho cosas indeseables en la escuela o si hubiese tomado unas actitudes contrarias ¿qué va a decir ella? quiere ser pastor mira después que alguien entraba al salón me miraban así y así se corrió la voz voy al universidad porque yo estoy dando la maestría y estoy sentado así y el primer día de clase todo el mundo tiene que decir quién es y dónde es y cuál es su propósito y todo el mundo comenzó a hablar y recuerdo que el doctor fui de Casper que era el maestro que era el profesor cuando me tocó cuando me tocó mi turno él dijo a él se lo presento yo y le dije pero ¿por qué? yo quiero que todos sepan que cabezudo es pastor y yo me quedé así y yo no sé quién se lo dijo y cuando salimos afuera de la clase que eran cinco horas de clase cuando salimos afuera la gente comenzó a decirme ¿puedo orar por mí? ¿cambio? ¿puedo orar por mí? y entonces uno dijo ahora entiendo por qué este no baila ni fuma ni nada porque me invitaban para los pomes me invitaban para aquí y yo no llegó la gente de Navidad yo voy a bailar con cabezudo tú vas a bailar con la que me trajo este mundo a su nombre no, que yo quiero bailar baila, todo lo que quieran pero no me he cogido en el baile el baile no me he cogido aquí no me he cogido en el baile y yo digo ah no, para este hombre es serio amén ¿por qué? porque uno tiene que entender y comprender que es un privilegio ser llamado hijo e hija de Dios a su nombre amén oye amén es un hábito que nos lleva al fracaso espiritual cuando el pecado se oculta te lleva al fracaso espiritual porque estás viviendo dentro de ti con algo que tú no quieres confesar que te está haciendo daño ¿por qué? porque es que yo soy líder de la iglesia es que yo soy gestor de la iglesia es que el líder yo tengo parte y me la van a quitar y qué van a decir la gente olvídate lo que diga la gente triste es que suene la trompeta que tú te quedes y entonces ¿qué van a decir la gente? este se quedó porque algo malo hizo porque hay veces que amén bienaventurados sus siervos amén sus siervos cuando el señor venga le encuentre haciendo así Dios no viene a buscar cualquier persona Dios viene a buscar la iglesia su pueblo aleluya los que se negaron a ser lo malo los que vivieron con dignidad los que sufrieron y padecieron pero confesaron sus faltas amén y fueron claros delante de Dios a su nombre gloria a su nombre gloria por eso de no amén para no llevar lentamente a la vida cristiana pecados ocultos son la fornicación gente fornicando casi es una vez el robo la mentira el adulterio amén la pornografía son pecados ocultos ¿sabes qué significa esto? se cayó y se va a la cosa yo quiero cuando Dios me llame con dignidad decirle Señor lo que me dice aquí está pero necesitamos que la iglesia sea serio y real que no se puede estar fantaseando dentro de la iglesia amén que hay que confesar los pecados si usted está en pecado tal vez temprano el pecado te va a alcanzar tal vez temprano vas a quedar en vergüenza tal vez temprano va a pasar algo ¿por qué? porque está deshonrando el nombre del Señor y tal vez temprano Dios se va a molestar tanto que va a traer sobre ti una enfermedad va a traer de ti una carga algo más de Dios que vas a tener que confesar tu pecado que vas a tener que sacarlo fuera ¿por qué? porque estás haciendo daño a la obra del Señor en el libro de los proverbios capítulo 28 verso 13 dice el que cubre su pecado ¿no qué? no prospera por eso es que las cosas se destancan por eso es que la bendición le propone todo Dios por eso es que las cosas van de mal en peor en tu familia en tu vida en todo por eso es que las puertas están cerrando porque el que cubre su pecado no prospera más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia amén no importa si hayas pecado pero los confesaste y te apartaste de ellos Dios quiere misericordia de ti y Dios restituye todas las cosas amén y Dios te bendice y comienza a derramar sobre ti abundante bendición de gracia pero si tú bien miras una vida amén oculta de cosas malas y perversas llega el momento en que Dios amén se cansa se molesta y aparta de ti su misericordia a su nombre cantamos todos para que alaban se ve una cosa como está haciendo yo hablando de otro día con el martinero y es que hay que dejarme estar fantaseando tanto vivir una realidad vivir una realidad amén hay que ser sinceros con Dios eso cuando yo oro a Dios y siempre lo he dicho y se lo sigo repitiendo yo digo a Señor Señor acuérdate que yo soy vacía de bajo ten de mi misericordia ten de mi misericordia amén y cuando voy a subir al altar ten de mi misericordia porque esto no es cualquier lugar amén es un lugar serio santo y sagrado y yo estoy hablando en el nombre del Dios todopoderoso a su nombre el pecado oculto es una amén causa causa amén lo que se llama en términos amén generales muerte espiritual la gente se va desgastando se va deteriorando espiritualmente el pecado siempre trae muerte ya que amén la que las consecuencias aleluya natural de amén infringir la ley de Dios y los diez mandamientos lo dicen no matarás no entrarás no robarás no tomarás el nombre de Dios en vano amén la vida lo dice que son las cosas que Dios aborrece si Dios no permitió que aquella gente que salieron de Egipto entrar en el amén en la tierra prometida es porque habían fracasado amén en el desierto murieron solamente dos entraron a cosas vanas ¿por qué? porque Dios se subió de misericordia pero también Hebreos 10 3 que uno dice amén que aleluya que horrendas cosas caer en las manos de un Dios vivo y no estamos aquí para condenar la gente no estamos aquí para aplastar la gente estamos aquí para aclarar los pensamientos porque tanto tú como yo estamos luchando por ser salvos pero tenemos que ser claros con Dios tenemos que andar como de día honestamente amén reconociendo nuestras faltas nuestras debilidades nuestros pecados para que Dios tenga misericordia de nosotros a su nombre gloria a su nombre gloria oiga a veces la gente piensa que solamente ellos saben que han pecado lo sabe Dios porque le dicen que el oído y el ojo de Dios están atentos a todo lo que pasa en la tierra a todo lo que pasa en la tierra nada les oculta y si Dios habla de esta forma es porque Dios quiere enderezar nuestro espacio es porque Dios no quiere que tú y yo nos perdamos amén que como dice el apóstol Pablo que después de haber sido heraldo vengamos a ser descalificados o como dicen en el amor pueblerino que después de haber nadado tanto moramos nosotros después de tanto tiempo la iglesia ha metido cantando alabando enseñando la biblia amén nos queremos haber postrado en la tierra porque porque como yo repito Dios no puede ser burlado Dios quiere que tú y yo arreglemos nuestra vida con Dios por eso cuando Pablo Pablo habla dice el señor no retarda su promesa como algunos la tienen por su casa sino que es paciente para con todo no queriendo que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento que reconozcamos amén que el que nos hizo amén recomienda que nuestra vida debe estar limpia delante de su presencia y la única forma de que nuestra vida esté limpia delante de su presencia es sacando afuera todo aquello que nos contamina todo aquello que nos hace daño todo aquello que Dios aborrece ¿por qué? porque tú no puedes amar lo que Dios aborrece Dios aborrece el pecado Dios aborrece la orgulia Dios aborrece la fornicación Dios aborrece la adulteria Dios aborrece el robo Dios aborrece el orgullo la vanidad la maragloria la soberbia amén la amamuración esas cosas Dios las aborrece pues si Dios las aborrece tú y yo también tenemos que aborrecerlas a su nombre mire por eso una vez yo fui como una persona moracilla yo llevaba un poquito tiempo aquí fui a moracilla a darme a conocer como pastor de esta iglesia y me metí al punto y saludando a los muchachos ahí buenos días por lo que te bendiga a todos amén yo soy Francisco Cabezudo el pastor de la campillita de ahí amén quiero decirme que voy a estar hablando por ustedes porque no me imaginen estoy allí en la campilla y hay uno aquí con mi hermano que es un siervo de Dios cuando yo dije eso yo me dijeron que este es un siervo de Dios este pastor este 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 es la iglesia pero de noche abriga para acá a comprar el M&M y y comprar el níquel y todo a comprar bajura y estaba en la iglesia y yo tuve que entregarme mi palabra amén porque yo yo no lo sabía pero Dios sacó a la luz su pecado lo sacó a la luz y tal vez te entras te lo vas a sacar a la luz por eso es que cuando ora la que no es respuesta de Dios amén porque Dios no oye al pecado por eso es que las cosas van de mal empeoran tu vida y van a empeorar porque estás ocultando algo que Dios aborrece amén porque si Dios te bendice en tu pecado Dios estaría fallando a su propia palabra amén Dios estaría entonces quebrantando sus pensamientos sus palabras porque la iglesia dice que el que oculta su pecado no prospera y si Dios te prospera pues Dios estaría entonces dando marcha atrás a lo que Dios y la iglesia dice que Dios no se cambia no se muda en el no es sombra de variación Dios no es hombre para que mienta el hijo de hombre para que se arrepienta el hijo no hará a lo que Dios ejecutará amén cuando Dios dice esas cosas Dios no va a volver atrás porque Dios permanece fiel a su palabra a su nombre por eso la iglesia dice que mire no hay cañas más pesadas que el pecado que los confesaban y si yo buscara un detector de mentiras ahora que no lo voy a hacer porque aquí el detector de mentiras es el Espíritu Santo ahora que viene a estar trabajando contigo y conmigo si pudiéramos un detector de mentiras aquí como hacen a veces los tribunales usted dijo eso no mira que hermano usted está libre del pecado coño soy santo santa o la máquina o la mente o la mente y yo creo cuando uno viene no sea propicio a mí que soy pecado yo reconozco mi debilidad y mi pecado siempre estará delante de mí decía hermano mi pecado siempre estará delante de mí y cuando usted reconoce su debilidad mire gente que sabe que quien tiene pecado y le sigue no y hablan con uno ¿está todo fulano fulano es de su iglesia? si tremendo tremendo si tremendo tremendo lo que pasa es que yo no actúo rápido yo comienzo a investigar porque yo no me dejó comentar yo comienzo a investigar primero yo comienzo a buscar amén por eso Dios me dijo los otros días a que tenga que sentar sienta sienta para que venga el temor a que no venga los días de risafira amén para que venga temor a la iglesia mire yo repito aquí todos todos cometemos errores aquí todos fallamos los romanos dicen no hay justo ni a uno no hay quien haga lo bueno estas zonas eran como trapos de inmundicia estamos aquí por su misericordia amén pero una cosa es amén ocultar el pecado que la cosa es reconocerlo Dios sabe que somos faltos que esta naturaleza humana es pecaminosa pero que pasa nos humillamos pedimos perdón a Dios y nos apartamos de ese pecado pero si usted sigue amén es lo mismo y lo mismo y lo mismo llega el momento en que dice déjalo porque está corrompido y tarde o temprano su pecado va a alcanzar tarde o temprano no va a alcanzar por eso es que la iglesia tiene que entender amén que tiene que volver el temor de Dios a la iglesia tiene que haber el respeto a Dios amén si usted sabe que estaba no pastor no me puedo hacer nada amén porque yo creo que la mejor disciplina se la autoimpone uno mismo amén o sea vivimos de apariencia y yo me puse una vez disciplina aquí y no es que había adulterado ni fornicado ni nada solamente que amén salía de mi trabajo venía a la iglesia cogía la papa a recoger gente de San Juan Bosco por todo para traerlos a la iglesia llegaba yo a casa baratado amén a veces no podía ayudar porque estaba construyendo aquí no estaba los bandos todavía los que me ayudaban era yo el constructor amén que hizo un montón de revoluciones ahí a los rojos amén que no nos quemamos amén por milagro de Dios porque los niños saben que no usan los cables yo cogía cables de amarico amén y lo metía por entre las paredes amén y ahí la encuflaba las luces y todo sin tel y sin nada cuando busqué una detenita me dijo usted está vivo de milagro porque yo no sé quien hizo esta porquería y yo dije vamos yo no sé quien fue el caballo quien hizo esta porquería y a mí lo que faltó fue relincar yo lo miraba así comete un caballo oye sin caballo una persona o monstruo es tremendo es inteligente en aquel tiempo no había que patear cuando dijo eso yo le dije ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿de verdad? en mi corazón estaba yo hermano no sé gracias a Dios que yo me había cambiado hermano porque si no de electricista pasa a ser enfermero a su nombre a su nombre gloria hacía lo que podía amén no sabía nada que podía hacer entonces me involucré tanto en mis ocho horas de trabajo que ni mi familia tendría casi que mi hijo dijo una vez papi nunca está con nosotros papi no nos ama era del trabajo a la iglesia amén para llegar a casa como a la una y media de la mañana para levantarme a las cinco para irme a trabajar hermano no podía llorar llegaba a casa explotaba amén y dejé de orar no estaba orando no porque no quería porque llegaba explotado y un día voy a subirme al altar y me sentía la hipócrita más grande del mundo aleluya y cuando me subí al altar le dije a mi hermano yo me voy a bajar del altar amén yo me siento mal yo no estoy horrorado por esto y por esto me va a ir hermano ah pero pastor no te hagas el pastor no no yo creo que sea un lugar serio y yo mismo me puse en disciplina y me senté en el último banco y dije amén los oficiales están en el oculto amén y me puse orar a buscar a Dios y a organizar mis cosas y entonces cuando me sentí bien otra vez que tomé emoción entonces volví a ser el pastor de la iglesia porque yo creo que esto es una cosa seria esto no es cuestión de un nombre esto no es cuestión de pararnos aquí esto es cuestión de honrar a aquel que te llamó a este camino a su nombre gloria amén ¿cuántos lo hablan? amén este salmo habla de David David cuando David pecó y no tan solamente es el pecado oculto cuando se busca en el libro de Josué capítulo 7 cuando Acán amén cogió aquellos mantos babilónicos y aquellos ligotes de oro cuando Dios le había dicho destruyelo todo todo es anatema amén y Acán tomó aquellos ligotes de oro y aquellos mantos babilónicos y se los llevó y cuando Dios le dijo a Josué amén coge dos mil o tres mil hombres y vete a ahí amén y allá amén vete y pelea contra ellos y destruye todo y cuando fueron a ahí amén salieron muriendo y cuando Josué supo eso Josué se entristeció amén y llamó al pueblo amén a reunión a todo el pueblo los reunió por familia por grupo amén y cuando vio ¿por qué? porque Dios se había apartado de ellos porque cuando Dios les decía ¿cómo irán de ustedes? Dios les daba la victoria pero en este momento lo que encontraron fue derrota porque había pecado oculto la iglesia mientras hay pecado oculto hay estancamiento la gloria de Dios no se manifiesta hay bendición de Dios las almas no se salvan amén hasta que ese pecado sale a la luz porque Dios no puede traer a pecadores de afuera amén a un sitio donde la gente todavía no ha reconocido sus errores y sus faltas y cuando echaron suerte cayó sobre Acán ¿y qué hicieron con Acán? la iglesia dice que lo apedrearon y después lo quemaron y vino temor sobre el pueblo y volvió la gloria de Jehová la bendición de Dios sobre el pueblo amén tenemos que aprender aunque somos débiles tenemos que andar derecho tenemos que cuidarnos tenemos que confesar nuestras debilidades tenemos que hablar con Dios con claridad amén ese espíritu de hipocresía de falsedad amén de apariencia que quiere mucho amén en las iglesias mundialmente eso no es agradable delante de Dios a su nombre sea la gloria por eso es que la iglesia tiene que qué que confesar sus faltas que venir delante de Dios pastor yo no puedo tomar parte amén yo no puedo tomar parte su nombre gloria por eso una persona me dijo una vez octavo o ella me dijo pastor tienen que pararnos al frente y avergonzarnos delante de Dios yo le dije pero es que yo no soy así yo creo que yo hablo con ellos allá y que se sienten no lo quieren para que estén al respecto de la iglesia yo le dije pues está bien yo lo voy a hacer pero cuídate tú también cuídate tú también amén porque cuando Pablo escribe a Galatas el capítulo 11 verso 1 Pablo le dice amén que cuando tu hermano se ha aprendido en alguna causa vosotros que sois espirituales restaurarlo como espíritu de mansedumbre no seas que mañana te toque a ti si has tu intentado y esta persona amén pues yo paré la persona y con mucho respeto porque tiene familia amén y lo senté y la persona así se hace pastor así es que se hace y esa persona después y yo le dije saben el domingo te voy a poner frente a la iglesia verdad porque lo que tú pediste lo dijimos ahora te toca aquí el domingo la canción es la que se pasará más de mil años con Dios yo de la iglesia porque saben que le va a parar el evangelio no es para memorizar ni para destruir gente para salvarles es para tener misericordia de ellos usted puede ser el mejor predicador del mundo pero si no tiene misericordia de la gente usted no va para ningún lado ¿por qué? porque Dios es un Dios misericordioso cuando encontró una mujer amén aquí en adulterio que le encontraba los fariseos y dice maestro hemos encontrado esta mujer la ley de Moisés ordena a pedearla y Jesús se inscribió en tierra amén y tú sabías que era verdad porque la ley de Moisés ordenaba que la pedeara amén pero Jesús era un Dios de misericordia aleluya y cuando comenzó a leerle las mentes a aquella gente ellos estaban cargados de pecado y de maldad porque hay lo que dice Mateo en capítulo 23 aquella gente se vestían y aparecieron de piedad pero con su sexo elegaban la eficacia del mismo amén eran sepulcos blanqueados colababan el camino porque se tragaban el mosquito alabados del señor y entonces cuando ellos comenzaron a irse pues saben que estaban porque la mujer la dulcera entonces ellos le dijeron donde están los que te condenan amén y que ellos le dijeron maestro nadie pues vete ni yo tampoco te condeno ahora vete y no lo hagas mal usted no puede caer en el mismo hoyo dos veces porque cuando no cae en un hoyo lo que te enseña es a caminar sabe que hay un hoyo que a ver tiene que evadirlo si tú sabes que algo te está llamando la atención que te está seduciendo eso tú tienes que apartarte de ellos porque eso te va a llevar a tu destrucción a pecar contra Dios amén y la carne la carne rápido se jasta amén y va seguro que le gusta porque la carne es atraída por el pecado pero el Espíritu que está dentro de ti amén que ama a la Padre diciéndote intercede por ti porque el mío es indecible para que te apartes de toda la maldad y del pecado a su nombre ¿cuántos lo ha dado? Amén David pescó contra Dios David no tan solamente adulteró con besado sino que fue el autor intelectual de la muerte ¿de quién? de Uriah Seteo él ideó un plan ¿por qué? porque cuando los reyes estaban en batalla estaban en guerra David estaba ¿dónde? en el palacio dando vueltas y cuando mira para allá ve a aquella mujer elegante hermosa bañándose allá en un estanque allá bañándose mire la vide sal corriendo pues él se quedó ahí no tan solamente el avión la mandó a qué? la mandó a buscar no tan solamente el avión la mandó a buscar también que se llegó a ella adulteró ¿sabes? lo que David no pensaba era que la mujer iba a quedar ¿qué? estaba fértil iba a quedar embarazada y David cumplió su propósito pero se olvidó que el pecado no tiene fecha de expiración a menos que usted lo confiese el pecado no expira a menos que la sangre del Cristo lo lave y David también le llevaron la noticia que la mujer estaba embarazada y ahí es que entonces manda a buscar algo bien setero amén y prepara un plan para que se emborrache vaya a la casa y entonces se llegue a su mujer y se justifica ¿qué? el pecado la mujer está embarazada se volvió si yo ya estaba allá en la casa vino un colegio desde la guerra amén y unió con ella y está embarazada pero ocurría lo que hizo fue que se sentó en las puertas del palacio no se movió para nada amén y se quedó ahí y David estaba sudando la gota gorda y nada y como no pasó nada se fue a la batalla y entonces llamó a Joab amén y le dio una carta a Joab y le dijo toma cuando los enemigos arreventan contra el pueblo amén póngame una orilla si este va al frente de la batalla para que los enemigos vengan y lo maten y entonces la mujer queda libre y yo quedo libre también amén entonces mi pecado es cubierto y así hicieron amén lo pusieron al frente de la batalla amén cuando Joab manda la noticia hicimos como lo dijiste ese rey amén David y amén y unía si este o murió y David que dijo David de la que me libré de la que te libraste eso no caduca mi hermano eso no caduca como te digo ahorita el problema es un pecado usted va a tener otro pecado una mentira otra mentira y cuando amén David pensó que todo estaba tranquilito amén que no pasaba nada se olvidó que arriba hay un Dios y vino el profeta Natán amén al palacio y le dijo a los que estaban en la cuenta dile a David que yo quiero hablar con él y le contó la historia que todos la saben que había un hombre que tenía muchos muchos cordeles y muchas cosas amén y le vino a visitar y en vez de tomar de lo mucho que tenía le quitó lo único que tenía que el otro amén y entonces cuando David oyó eso le dijo el hombre que hizo eso debe morir que muera y el profeta Natán le dijo pues ese hombre eres tú esa persona eres tú que estás ocultando tus pecados es que ayer el pueblo no sabía el pueblo tiene que haberlo sabido cuando me llama a ver saber metiéndose para allá para el palacio y qué hace este momento para el palacio si tiene el esposo el esposo no está igual a que va a limpiar la casa cuando usted lo ve mucho con un sitio donde no oye y pues qué es este hombre ahí qué es este hombre ahí o sea cuando yo voy a visitar la casa que yo nunca voy solo y que hoy lo visita la gente aquí amén y si voy solo voy a ir abajo de la calle y todo cuando me ve ¡Curano! ¡Ah no está! dile que me llame y cuando voy a la casa amén le digo al fulano baja conmigo para que la gente vea que no estoy bajando solo que bajo contigo amén que no estoy solo allá arriba que baje con el jefe de la casa estoy con el segundo hermano ¿por qué? porque la gente ve la gente está mirando la gente sabe entonces está el pecado está la apariencia de pecado amén amor moral amén hablar que alguien te metió allá arriba que esto con los otros amén eso fue lo que le pasó a David David pensó que lo había ocultado todo que todo salió como él lo había preparado se olvidó que arriba está Dios y le voy a decir una cosa arregle su vida con Dios arregle su vida con Dios y si usted sabe que no debe estar parado ahí es mejor que usted mismo se autodiscipline porque va a llegar el momento que si aquí hay gente que se han cuidado que se han guardado amén y no toman parte amén pues ahora ya que entonces esa gente sea honrada y respetada también denle un aplauso del eterno esto es serio hermano esto es una cuestión para estar nosotros es una cuestión de lo más en seriedad de esto hermano somos privilegiados que entre tantos billones de personas que hay en el mundo usted y yo fuimos escogidos para ser hijos y hijas de Dios y tenemos que honrar esa posición tenemos que honrar este lugar amén respetar la presencia de Dios cometimos un error ya pues amén me huyé vengo delante dice yo perdóname amén y si entiendo que no debo tomar parte pastor necesito un espacio le damos el espacio tú hablas conmigo y tú le damos el espacio está bien siéntate y en el momento amén ya tu culpa fue pagada aunque la gente nunca perdona por eso que cuando cuando David fue iba a ser logrado David dijo amén júgame tú Dios y no los hombres porque los juicios de los hombres son inmisericordios los hombres nunca perdonan amén y ya usted pagó el pecado ese era un ladrón ese era esto amén ya usted cumplió ya pagó cambió aunque esté en la iglesia esta o sea el truco era lo más fuerte ya era ya no lo es antes yo era un charlatán antes yo era lo que era pero ahora no ahora somos hijos hijas de Dios amén porque la que yo era ya no lo soy a su nombre por eso cuando vamos al saldo 51 saldo 51 mire hay seis pasos para liberarse de toda culpa de toda lucha de toda aflicción de toda crisis y David era un hombre conforme al corazón de Dios y David ha cometido muchos errores y ese es tanto el error que cometió David que Dios no le permitió levantarle casa a él porque David iba a levantar casa pero Dios no lo permitió porque había derrapado mucha sangre se la dejó asado un hombre sin embargo una cosa tenía David y era que David reconocía sus errores y en el saldo 51 verso 3 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre estará adelante lo primero que tiene que hacer usted es reconocer su error reconocer su pecado mientras usted no reconozca que ha fallado que ha cometido un error el pecado va a permanecer la gente en su vida amén no envejecer por el contrario va a arrastrar otros pecados y mentiras y tú también juro que estoy bien otro es una mentira ya tiene dos pecados y sigue por ahí va para adelante sigue y va para adelante 3 cuando vienes a ver amén tu vida se estanca tu vida se va muriendo se va amén deteriorando vas muriendo lentamente aleluya y lo triste es que amén cuando venga el Señor te vas a quedar no que yo lo diga es que ahora dicen que el que tú es un pecado no prospera no alcanza misericordia de Dios porque Dios es un Dios amén grande misericordia lento para la hera y grande misericordia y verdad pero Dios quiere que lo que nos acerquemos a Él amén creamos que le hay y que somos galantones de los que le buscan David reconoció su pecado una persona va a alterar y va a fornicar y después como si no pasara no ha pasado nada no está bien no no está bien hay un pecado oculto hay un pecado escondido y la cosa va a ir para atrás amén y para atrás y por más que tú corras no vas a llegar a la meta nunca y por más que trates de avanzar no vas a amén adelantar ni un paso en tu vida ni un codo ni nada ¿por qué? porque estás en pecado entonces Dios no te puede bendecir porque Dios estaría echando al piso su palabra porque le dice que el que peca no prospera tú tienes que confesar sacar eso fuera de ti como cuando hacemos sentimos una enfermedad un dolor que hacemos vamos al médico ¿para qué? para echar esa enfermedad afuera porque ¿quién quiere dar la enfermedad? nadie pero si tú no vas al médico la enfermedad se va a poder de ti vas a empeorar te vas a deteriorar amén y cuando ¿quién sabe lo que podía hacer una visita al médico se convierte en que te van a internar en un hospital ¿por qué? porque esa enfermedad te trajo otra y debilidad aleluya y otra enfermedad y otra cuando venga a ver amén todo fue creado por la ignorancia amén y la drogancia nuestra a su nombre tienes que reconocer amén reconocer confrontar amén la situación que tú tienes ahí dice porque yo reconozco está hablando el mismo David yo reconozco mis rebeliones yo sé que yo he pecado yo conozco mi maldad amén yo sé que lo cometí amén pero ¿qué dice? ¿por qué? porque si no mi pecado siempre estará delante de mí hermano esta carne es lujuriosa esta carne es lo que le gusta es lo malo hay una pelea entre ella y el espíritu ¿quién es el más fuerte de los dos? lo único que nos puede mantener en victoria es si mantenemos oración busquera a Dios entonces el espíritu se sobrepone a la carne pero si no oramos la carne se sobrepone al espíritu y entonces el que vence a uno se convierte en esclavo del que lo venció y hay gente que no es esclavo de la carne amén lo que no quiero hacer eso es ahora ya me quedé otra vez señores que no sé qué me pasa ¿por qué? primero que no están buscando a Dios segundo que no están confiando sus bandas tercero que no están congregando como debe ser amén porque la vida es que el que viene a mí cree a que él es ahí amén y el que cuando usted se acerque a Dios Dios no le va a rellazar ni más cuando reconoce que ha cometido un error y se humilla hasta que Dios perdona a su nombre pues mientras mientras ese pecado que hay usted no va a parar en ningún lugar segundo salvo 51 4 contra ti contra ti solo el pecado y ahí yo lo mano delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra amén y tenido por puro en tu juicio lo que usted va a hacer ya reconoció ahora amén lo que tiene que hacer es confesar suplicar confiéselo confiéselo sí que es falle perdóname mientras usted lo oculte y mientras esté amén aplaudiendo lo que está haciendo no hay bendición de Dios David no tan solamente reconoció su pecado amén sino que lo confesó contra ti solo el pecado ¿ves? por eso que David era un pecador pero su corazón era conforme a lo de Dios porque David reconocía su maldad tercero salmo 51 7 7 que dice ahí purificame con mis ojos y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve el sopo es una planta ¿y sabe para qué lo usaba? para limpiar la casa de los leprosos amén para eso usaba el sopo para limpiar para quitar la contaminación amén David dice límpiame purifícame con mis ojos y seré amén y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve amén seré más blanco por eso el profeta Jeremia dice venid y estemos a cuenta dice el profeta Jeremia en el capítulo 10 si tus pecados son como la grana vendrán a ser blanco como la grana y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser blanco como la grana ¿por qué? porque Dios borra tu pecado Dios quita tu pecado no importa cuán grande haya sido el pecado una vez que tú lo limpias lo confiesas amén y lo reconoces entonces Dios te hace limpio la gente te puede seguir señalando pero ya Dios te limpió y lo que Dios limpia amén es limpio porque lo hizo Dios a su nombre si buscamos el salmo 142 versos 7 que se nos trae salmo 42 versos 7 a su nombre gloria amado doctor David está diciendo saca mi alma de donde ¿para qué? porque se sentía prisionero de su pecado se sentía mal se sentía preso enclaustrado porque el pecado te encarcela el pecado te atrapa el pecado se empodera de ti el pecado se posiciona de tu vida amén y te juzga por eso amén cuando usted peca el diablo va delante le dice mira el que te amaba el que te adora el que canta el que adora el que predica míralo pecando contra ti amén porque él es el mismo que te juzga él viene amén te hace pecar te seduce y después va amén delante de Dios a causarte a su nombre pero David dijo saca mi alma de la cárcel para que adore tu nombre a su nombre sea la gloria y entonces le dice aleluya amén me rodearon los justos porque tú me serás propicio saca mi alma de la cárcel estás en un entrampamiento mientras no hayas confesado tu falta estás preso de tu propio pecado nadie te metió preso te metiste preso presa tú mismo tú mismo estás preso a su nombre tú mismo estás preso y este mensaje no es para condenar a nadie ni para destruirle a nadie es para crear conciencia porque no estamos aquí para destruirnos a nadie amén porque Dios está muy malo como lo eres tú pero también como pastor tengo que amén andar con claridad para que el pueblo sea parte de todo aquello que Dios aborrece el próximo paso amén es salmo 51 10 lo tenemos ya dice creer bien amén oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu amén resto entonces te enseñaré a los transgresores de sus caminos y los pecadores se convertirán a ti entonces enseñaré a los transgresores de sus caminos y los pecadores se convertirán a ti se convertirán a mí amén lo que indica es tienes que perdonarte a ti mismo ya Dios te perdonó lo confesaste perdónate soy libre ¿por qué? por la sangre del coche porque una vez que tú vienes al Señor y confiérselo en tu pecado la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado y te hace libre amén y Dios restituye lo que tenga que restituir en ti porque lo confesaste lo reconociste amén ahora entonces tienes que comenzar a perdonarte a ti mismo no sigas condenándote amén no que yo pequé que yo pequé que yo pequé que yo pequé si pecaste pero ya Dios borró eso amén y si la gente lo dice ah porque a la gente le gusta vivir en el pasado pero yo vivo en el presente en el ahora aleluya ya Dios me limpió amén y el coche eres limpio en la sangre en la sangre de Cristo Jesús en tu corazón más blanco que la nieve eres limpio tu sangre pica ¿está bien? la sangre te limpió la sangre te limpió una vez que tú confieses tu pecado la sangre de tu rindos te limpia de toda maldad ahora no tienes que condenarte no tienes que estar juzgando ya tú eres limpio con esa sangre porque usted dice que mucha gente no se convierte porque conoce las actitudes de mucha gente en la iglesia predicadores y pastores pecando haciéndolo mal amén han convertido a la iglesia en negocio amén en cosas amén lucrándose la iglesia no es un negocio la iglesia es la casa del Señor esto no es para lucrarse esto no es para vivir una vida amén en el gloria porque usted que yo siempre trabajaba porque cuando yo veía que decían que los pastores eran unos pillos yo era mi experiencia los pastores eran unos pillos y yo los pillo y yo los pillo o sea bueno yo si hago Dios el pastor yo voy a trabajar porque yo amén tiene un mal concepto lo que son los pastores amén pero Dios entonces me hizo venda prácticamente hace como un año atrás me dijo yo te llamé a pastorear después tantos años de trabajo y le voy a decir una cosa nunca ha faltado el pan sobre mi mesa nunca nunca porque porque cuando no hay nada Dios trae bendición si no tengo nada que comer a menos que los hermanos me llaman hace falta muchas fibras de esa esta de la iglesia pero Dios nunca te va a desamparar por esto amén no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dadas a los hombres cuanto más nuestro padre celestial nos dará consigo todas las cosas Dios va a abrir los cielos y va a dar más y va a dar bendición amén ay que me echó para esto y me echó para lo otro no te apures aleluya Dios va a traer bendición a tu vida porque porque el que te llamó fue Dios amén te falló el gobierno te falló todo el mundo pero Dios no le falla a los que le son fiel a su nombre quinto paso verso 13 entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti tienes que amén perdona al que te hizo daño tú no puedes guardar rincones amados hermanos y hermanos tú no puedes vivir llena de odio tienes que perdonar al que te hizo daño ¿sabes? hay que perdonarlo yo he perdido en esta vida he perdonado a todo el mundo yo no yo no yo no yo no soy ese tipo de persona que guarda rencor no me gusta yo es que quise y no puedo a mi me hacen las que me hacen me hiero me duele molesta pero si yo los odio o me quiero desquitar caigo en el mismo lazo que ellos y la iglesia tienes que amar al que te aborrece bendecir al que te bloque Dios la pone bien difícil de mal al que te está haciendo la vida imposible tienes que amarlo tú tienes que aprender a amar a perdonar al que te hizo daño al que te hizo las transgresiones a tus transgresores perdónalo amén si ellos quieren seguir en su verdad su pecado no va a alcanzar que lo busque Dios porque la iglesia dice en Romano 8 quien condenará que esto fue el que murió y el que también se entregó amén el fue el fue no suma tú ni yo no estoy para juzgar ni para condenar a nadie yo estoy aquí para qué para ayudar a la gente para darle la mano ayudar a levantar al caído cometiste un error aquí estoy yo para ayudarte a levantarte amén y no pienses que te voy a mirar por lástima no por el contrario me voy a gozar por el botón que pararte esa es mi alegría alabándose Señor ¿por qué? porque por la vara que tú pides comienza mi alma a medir a ti amén y tú no puedes tirar el piedra a tu vecino con techo de sí cuando el tuyo es de cristal a su nombre pero pastor es que esa persona esto que lo otro pero cuál es el problema no que esa persona cometió errores también sí pero si o mi Dios que tú que yo haga que le ponga un grillete tú no puedes salir de tu casa tú no puedes hacer nada esto que lo otro no mi hermano yo no soy Dios yo no puedo ser más buena gente que Dios amén quien lo llamó fue Dios y quien soy yo para obstaculizar su entrada o su salida no yo no soy mi trabajo es ayudar al necesitado mi trabajo es levantar al caído mi trabajo es vestir al desnudo mi trabajo es dar de comer al griego mi trabajo es dar a mí visitar el preso ese es mi trabajo no es otro ah pero que esos presos tan malos que han sido amén y los van a ver y después van a venir y les oran y Dios los saca y qué sé yo qué pues gloria a Dios porque aquí en Domino a buscar esa mano que se había perdido porque hay gente que nunca han pisado la cárcel y son más malos que los que están en la cárcel eso no hay gente que piensa que el homicidio es el que mata amén no hay gente que matan con la lengua hay gente que matan con sus acciones hay gente que matan con sus actitudes no como dice no como Caín que era del malismo y por qué mató a su hermano porque sus obras eran malas hay después el mismo sentimiento como escrito Jesús amén que no es que atinó el ser igual a Dios sino que se entregó a sí mismo por todos nosotros y como Cristo dio su vida por los hermanos ha sido de la vida por nuestros hermanos también no importa la persona ha sido el perverso más grande del mundo una vez que Cristo lo llama y lo llama con su sangre es mi hermano que la gente diga lo que quiera ya la sangre de Cristo lo limpió de todos los pecados es nueva criatura su nombre está escrito en el libro de la vida en el libro de la vida aleluya y eso vale más que cualquier cosa pero hay gente en la iglesia que sus nombres han sido borrados en el libro de la vida quita el dedo acusador y señalador aguántela sin hueso la iglesia dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la fuente la iglesia dice que si yo juzgo a mi hermano dice Santiago si yo juzgo a mi hermano no soy hacedor de la ley sino juez y solamente uno juez es Dios yo no puedo tomar la actitud y la emoción de juez ¿por qué? porque el juez es Dios quien va a condenar a Dios no soy yo de usted mi trabajo es hacer la voluntad del que me llamó a este camino mi trabajo es buscar al perdido ese es el trabajo tuyo y el mío darle la mano al caído y no lo levantar ese es el trabajo de la iglesia no importa lo que haya hecho en el mundo si Dios lo trajo quién eres tú y quién soy yo pero decir lo contrario a su nombre a su nombre y el sexto paso es el salmo 51 verso 14 líbrame de homicidios oh Dios Dios de mi salvación cantaré cantará mi lengua su justicia amén ¿sabes lo que vas a hacer? orar al Señor que le muestre el origen del verdadero problema para no volver a caer para no volver a caer en el mismo hoy seguir haciendo lo mismo a su nombre sea la gloria si el Señor viene si el Señor viene ahora si suena la trompeta ahora ahora lo diríamos con el Señor lo diríamos con el Señor tenemos que pedirle Señor Señor de un momentito lo que hoy le pido para el señor es lo que arreglo una mentira que metió en fecha por allá amén la gente mintiendo para tener beneficios cosas no hermano no 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 lo que no tiene es porque Dios no lo ha permitido ¿sabes? porque Dios te va a dar todo lo que tú necesites conforme a su grandeza de gloria lo que no está es porque todavía Dios no quiere que tú lo tengas la gente piensa que la gente más rica del mundo son los millonarios la gente más rica del mundo son los que no necesitan nada porque por lo que tienen saben vivir hay gente que usted lo ve que van a comer un vaso de agua amén y dos cantitos de plátano amén y gracias Señor por estos alimentos hay otro que usted lo ve con un churrasco un mofojito a la mano o sea Jehová una cebollita a la mano dice Señor y traeme un fraquecito ahí de chévere y usted lo ve con ese guille amén pero entonces cuando se van a acostar usted ve que lo que tenía un poquito dice el salmo 4 verso 8 amén en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado pero la gente miren que usted ve estos grandes millonarios y ricos se suicidan se matan se quitan la vida viven de la basura amén no tienen paz no tienen tranquilidad necesitan estimularse con medicamentos con cosas con basura para poder seguir sobreviviendo sin embargo nosotros a veces no tenemos ni un pedazo de pan para llegar a la boca aleluya pero tenemos algo maravilloso que es la paz que Dios da es la gracia de Dios es la bendición de Dios es la tranquilidad que Dios da a los que le aman a su nombre vamos a ir ¿qué es lo que hay? dos las quintas de pan por eso cuando yo fui a a Río Verde allá a Santo Domingo eran ocho horas de camino ocho horas de camino yo llegué hermano esa gente era en esa boca por esa carretera y uno y yo ahí cualquiera me sabe que estaba bailando me dijo era que la boca era así por todos los ojos y uno ahí y uno ahí y eso y el dominicano le gusta mucho y todo el mundo bailando y cantando la boca y yo ahí si me llega a ver un pecador de la iglesia me dijo el pastor y era que la boca ahí hermano cuando llegamos allá llegamos justo en la hora del culto no había tiempo ni a cambiarme ni nada todo sudado así y el pastor me estaba esperando y él bueno no había tiempo a cambiarse ni nada el culto ya empezó y yo me fui a predicar hermano a ti aleluya con la unción con la unción del camino que tenía el cielo aleluya y prediqué y el pastor me dijo como no podía salir de aquel calma hasta los dos días que venía otra y bajaba a la ciudad y el pastor me dijo se va a caer en mi casa hoy y yo le dije a mí y cuando yo para la casa del pastor en la casa del pastor no había luz era pena no había pluma había una una sí, pero ya le hicimos una que hay una que no tiene así pero la que de madera no, usted quiera y yo me siento así y el pastor me dice no es para bañarse el maño que es el río allá abajo a la sol de la noche y después yo bañé de Puerto Rico a ver mire que chemosoto el de yabucuá decía que por ahí andaba en chupacabra el niúdelo me di un bañito de sábana no se abría no se abría que aquí todos los dos baños hay sábana cuando usted llega ahí en casa dice que el baño para mañana y la sábana lo baño así que glorifique a Dios ¿cuántos centavos venidos estaban aquí? un gusto y 300 pesos acá lo ha ido a otro gusto yo me lo di pero cuando el pastor me dio hermano tiene hambre hermano casi 12 horas sin comer yo le digo bueno pastor si hay algo me senté a la mesa y viene con dos rajitas de plata lo vende y coge un pote y habla que ya tiene y me pone esa paella y yo la mire así y después se le sientan al frente a una hermana y yo cerré mis ojos y le digo señor señor bendícese tu rato con hambre yo raíz de hablar a mi hermano pero yo me estaba dando lo que era de lo mejor que tenía lo único que tenía yo me comía yo dos plantas en el mar yo creo que antes de que me lo sacara que yo los había madurado y después me dijo pastor vamos a conceder el cuarto macrimonial y le digo pastor yo lo mande quiera por ahí no, no, no también el cuarto nosotros como mosquiteros porque hay mosquitos y no queremos amén yo me metí en el cuarto hermano y todo la pobreza con la mañana me levanto y le digo pastor ¿en el baño? y me dijo ¿quién va ahí? el baño en el aire libre o roto en el piso con una madera y yo le digo pastor yo tengo que mirar y el pastor y el pastor me dice ¿va a nacer espalda? usted de espalda nadie lo conoce bajé para la ciudad sin pañarme estaba en consagración estaba amén entregué mi vida a Dios y cuando llegué a la ciudad entregué mi ajudo amén pero dice la voluntad de Dios Dios se glorificó amén a su nombre sea la gloria ¿por qué? porque cuando uno reconoce lo poco que tiene amén y lo manifiesta Dios se fortalece te bendice y te llena de gracia a su nombre gloria amén por eso yo amo a Dios con todo mi corazón amén ¿por qué? porque primeramente lo he dicho muchas veces yo vengo de una familia grande de 22 hermanos amén fui maltratado amén fui el mes peor vivía lleno de amargura vivía molesto enojado amén cuando Dios me bota de casa de Estados Unidos me tiran a la calle en puro invierno en la nieve amén con todo y con eso Dios me manda por Puerto Rico Dios me recoge Dios me salva Dios me cambia Dios me manda entonces aleluya estudiar la palabra si estoy aquí en esta hora es porque Él me ama y tiene de mí misericordia pues yo tengo que honrar eso que Dios hizo conmigo respetarlo porque Dios ha hecho conmigo no se puede ocultar una vida amén que no es no se puede presentar lo que no es hay que presentar lo que uno es el pecado no se puede ocultar es que oculta su pecado no prospera dejemos de estar ya fornicando dejemos de estar adulterando dejemos de estar mintiendo dejemos de estar con tanta hipocresía dejemos de estar diciendo lo que no somos amén si usted ama un hermano amelo si no lo ame porque amén a veces viene mucha hipocresía deje de estar hablando del pastor ya también hay gente que se pasa hablando del pastor pues hermano yo no soy perfecto amén pero yo no permito que nadie me hable de usted amén por el contrario yo lo que le digo a la gente vamos a seguir hablando por él usted sabe que aquí me han hecho la vida imposible sin embargo que le dije yo amén esa persona con todo y con eso yo la amo tengo misericordia de él porque yo no hago nada por meterme en el hoyo con él a pelear con él no que Dios tenga misericordia aleluya y cuando uno tiene misericordia la gracia de Dios viene sobre él si yo no puedo hablar bien de usted tampoco hablo mal ahí están mis dos hermanos no le importa lo que pasó en el pasado el presente el presente que empieza y que esto y que tú hacía antes y donde te metías enséñame las credenciales esto que los otros y después van por el que han cuidado con eso que han cuidado con aquella que han estado hablando con ella eran estos robaban hacían de esto los otros y eso lo siguen corriendo por la iglesia amén y esa persona por más que se quiera levantar nunca se puede levantar porque los mismos hermanos los echan en el hoyo pues yo no creo en eso hermano yo creo que el que te llamó el que te lavó el que te limpió es el mismo que te va a poner en los bares del primer es el que te va a llegar de gracia es el que te va a usar es el que te va a bendecir aleluya y si antes estabas ahí en el basurero y hoy vienes aquí amén fue porque Dios tuvo misericordia de ti y te llamó para que seas un instrumento de paz de bendición a aquellos que se perdían en el pecado amén ¿por qué? porque amén me hablan de cosas y de eso yo no sé porque yo nunca vivía eso amén pero tengo misericordia de esa gente por eso cuando aquel joven me abrazó me vio en la calle de noche como a las 11 de la noche y yo me bajé de mi guapo y lo abracé y lo digo con significado amén quizás que lo he hecho muchas veces mire las piernas todas llenas horrible de ambulante yo me bajé de mi guapo lo abracé a Wilson lo abracé y él comenzó y Wilson y en alto la cabeza cuando la apató llegaba con la mamá porque dijo eso es alto para el lado mío yo soy económico y él me dio estas palabras nadie me había abrazado porque como lo ven de ambulante le sacan el cuerpo ¿sabes? Jesús rompió con todos los estereotipos Jesús rompió con las reglas humanas Jesús se metió en el estante Jesús pasó por el campo de los reprosos Jesús se metió en la casa de las prostitutas Jesús se metió aquí y los fariseos mira este con pecadores se juntan con prostitutas amén lo que se habían olvidado es que él iba a buscar y saber lo que se habían perdido ellos estaban con ropa de santidad pero eran más malos que el diablo alabados del Señor ni entraban ni dejaban entrar a nadie Dios no está buscando esa gente Dios está buscando gente que aprendamos a amarnos a respetarnos a valorizar aleluya y cuando usted ve al caído dale la mano y ayúdalo levantar ayúdalo llora con él camina con él amén para que para que no haga más lo que hizo y entonces su vida sea restituida y vuelta al estado original que Dios quiere a su nombre a su nombre sea la gloria por eso iglesia del Señor amén mire lo que David dijo es la bendición de la felicidad del pecado la felicidad del perdón ¿sabes? Dios está dispuesto a perdonar pero tú tienes que confesar tu pecado tú tienes que apartarte de todo Dios está dispuesto a perdonar a ti está dispuesto pero tú tienes que reconocer tu amor tienes que vivir para Dios ¿sabes? porque si no tarde o temprano acuérdate de lo que estoy diciendo a punto donde tú quieras tu pecado te va a alcanzar de una forma o de otra tu pecado te va a alcanzar ¿sabes? no vas a crecer vas a estar siempre estancado pues estancado ¿qué pasa? que por más que yo camino no avanzo ¿por qué? porque tu pecado te detiene tu pecado te detiene y en lo triste de lo que repito si suena la trompeta ahora mismo y estás en pecado lamentablemente tristemente te lo tengo que decir te vas a crecer te vas a crecer ¿sabes? te vas a crecer porque el que oculta tu pecado no trompeta no prospera no crece no avanza no adelanta nada aunque evita de piedad aunque te arrodille Dios no puede ser tu lado ¿sabes? y en aquel día Señor pero yo esto yo lo ojo apártate de mí yo no te conozco entonces tú ves que vino un asesino vino 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 un hombre malo uno que me vía amén se convirtió cambió su vida y yo le dije que en vuestro es muy fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entre en el gozo tu Señor me propongo si aquel esto y yo no es que Dios no se equivoca Dios conoce tu corazón Dios sabe quién somos tú y yo ¿sabes? y en esto hay que ser real ¿sabes? en esto hay que ser real no oculte más pecado y le voy a hacer lo delante yo le digo y ahora en adelante todos los problemas tienen que pasar con mi madre no me pongan a predicar a nadie a menos que yo lo autorice se acabó la misericordia tiene que ser autorizado por el pastor porque ponen aquel yo que va a poner aquel amén y entonces tú piensas a predicar ah que tome los otros y para que demás tú viste tú que lo pusiste por eso es que aquellos niños una vez esas personas están todos en el mundo cuando estábamos allá pastor ¿por qué ponen a mi papá a coger partes y mi papá cuando llega a casa nos habla sucio nos habla perverso nos manda para la ciudad más lejos del mundo y el cojón tú dices si papi nos manda para allá lejos y papi nos habla malo pero malo 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 y en la iglesia amén lo ponen a coger partes mi amor no soy yo es la sociedad yo le dije no llamé y te sientas ahora no, no te sientas hoy los hijos están todos en el pecado todos todos y es 30 y él volvió al pecado pero hoy está bien arrastrado y yo sigo orando por él para que le quede una misericordia pero cuando yo veo la silla me dice pastor quisiera volver a la iglesia pero estamos con las cosas que hicieron no las podemos entender pero tienen que borrar eso borren eso y busquen a Dios y ella me dijo cuando yo me case yo quiero que sea usted quien me case yo quiero que sea usted pero yo le dije pero yo quiero que tú busques a Dios primeramente tiene que buscar a Dios y le mando mensajito busquen a Dios hay que buscar a Dios hay que congregarse hay que volver a la iglesia amado tú habilo gratuito el pecado te va a alcanzar y no permite que otros que quieran entrar en ti te pierden por la condición tuya mismo así que en esta tarde el que cubre sus pecados no prospera así que lo confiesa y se aparta alcanzará mi misericordia con el precio a su nombre gloria no prospera no prospera no prospera nada another me